¿Sabes por qué los futbolistas evitan pisar el escudo? Siempre que pasan cerca del escudo de su equipo, hacen de todo para esquivarlo. Hay ocasiones que casi se caen para evitar pisarlo. Incluso como Cristiano Ronaldo evita pisar el escudo de uno de sus mayores rivales. Miren la expresión de Marcelo cuando pisó el escudo de un equipo rival. Ya no había nada que hacer, lo había pisado. Miren cómo Vinicius tuvo que saltar porque ya no había tiempo para detenerse. Aunque en esta ocasión no se dio cuenta y pisó el escudo del Real Madrid. Miren Araujo que casi se lesiona para evitar pisar el escudo del Barcelona. Casi se dobló el tobillo. Luis Suárez también se tuvo que frenar en seco para no pisar el de su rival. ¿Pero por qué nadie quiere pisar su escudo ni el del rival? No pasa absolutamente nada si lo hacen. No tendrán castigo ni nada por el estilo. Esto es una regla no escrita por el fútbol. Y todos los futbolistas lo hacen por respeto. Una regla de caballeros.